¿Qué tal amigos de la afición? Dani Alves ha sido puesto en libertad. Dani Alves abandonó la prisión de Brains 2 al pagar una fianza de un millón de euros y entregar sus pasaportes a las autoridades correspondientes. El futbolista brasileño salió de la cárcel a las 4.25 de la tarde acompañado de su abogada Inés Guardiola. Ambos caminaron paso firme, Alves cara en alto hacia un auto blanco donde esperaban su amigo Bruno y Miraida Puente, también abogada del jugador. Además de un grupo de manifestantes que aprovecharon el ojo mediático para protestar por el asesinato de una cocinera en una de las cárceles catalanas. El motivo de la liberación del jugador se debe, según los magistrados, a que el tiempo máximo de prisión preventiva es de dos años, de los cuales se ha cumplido un año dos meses y no puede exceder en lo establecido en forma provisional. Los recursos interpuestos, la acusación por aumentar la pena de cuatro años y medio de cárcel y la defensa por rebajar la condena, tardarán en resolverse más de un año y medio. Además, en caso de no estar conformes, se podrá recurrir al Tribunal Supremo, es decir, la prisión provisional excedería lo establecido. Además de la fianza, Alves tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima. Tiene prohibido abandonar territorio español, por lo que tuvo que entregar sus dos pasaportes, conservando solo la tarjeta de identidad. También deberá acudir semanalmente al juzgado a firmar en caso de incumplir alguno de los condicionantes, volverá a prisión. Para la afición desde Barcelona, Jennifer Seffo.